Ya estamos en Francamente y me acompaña Eliazar Velázquez. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, Kenia. Bueno, ya está listo el programa de Vive la Pasión 2015, que año con año están haciendo, pero bueno, en esta ocasión tienen un trabajo de investigación que van a presentar. Sí, hemos intentado desde el año pasado y este año lo tratamos de consolidar, de que nuestro aporte al mundo que se desata alrededor de la Semana Santa sea generar algunos materiales que les sirvan a los propios portadores de la tradición y en general que estén al acceso de las personas para dimensionar ese sorprendente movimiento cultural comunitario. En el transcurso del año pasado producimos un video que dura 35 minutos aproximadamente, que es un asomo no sólo a los días en que suceden los viacrucis, sino a la intimidad que está detrás de los viacrucis, la cotidianidad de varios de los directores, todo el proceso para elaborar las coronas, etc. Varias ámbitos del mundo detrás del escenario, digamos, y ahora estamos por presentar el próximo sábado un producto editorial. Bueno, ustedes han estado trabajando muy de cerca con estas comunidades, pues como aglutinando un poco, asesorando, no sé qué es lo que han estado haciendo en concreto. Mira, lo que hemos buscado es abrir espacios para que ellos se encuentren, dialoguen, fortalezcan sus lazos. En la dirección en la que está mi cargo, junto con mis compañeros Luis Mauricio, Gema del Campo, Erika Gasca, nos dimos cuenta que los viacrucis transcurrían, pues cada quien con su propia dinámica, muchos de los directores ni siquiera se conocían, o muy de lejos. Estamos hablando de que, por ejemplo, este año habrá cuando menos 50 viacrucis vivientes, tan sólo en la zona urbana, y hemos podido documentar que habrá cerca de 23, 24 en la zona rural. Entonces, lo que hemos intentado, entre otras cosas, además de producir materiales, es de generar espacios de diálogo. Este año, por ejemplo, el sábado también generaremos un diálogo para que ellos dialoguen acerca de un tema que les es muy significativo, que es el de los libretos, la parte literaria de lo que hacen. En eso hay bastantes vertientes de pensamiento. Hay algunos que son como muy ortodoxos, que creen que el libreto tiene que ajustarse a pie juntillas a los textos, digamos, religiosos, evangélicos. Pero hay otros que creen que hay que renovar los lenguajes, que hay que proponer nuevos perfiles en los personajes, digo, sin que pierdan su identidad propia, en busca de seguir ganando la atención de las nuevas generaciones. Y será un diálogo desde visiones muy interesantes. Y esta es que una manifestación, ¿tú cómo la ves? ¿Qué es de fe? ¿Es por cuidar una tradición? Yo creo que hay un asunto devocional muy fuerte, es un asunto espiritual muy fuerte. Me parece que esa es una de sus grandes características. Sin embargo, me parece que rebasa el ámbito de lo estrictamente religioso. Me parece que toca la espiritualidad en un sentido más amplio y que es uno de los movimientos culturales comunitarios que se dan a lo largo del año en la ciudad más poderosos y más genuinos y que además logran movilizar miles de personas, no sólo para contemplar, sino para desarrollar todo el proceso organizativo. Y además congregan diversas generaciones, oficios de todo tipo. Lo mismo, tú puedes encontrar alguien que es abogado, que al albañil, que el limpia parabrisas, la gente ligada a los zapatos, etc. Me parece que es uno de los momentos comunitarios más poderosos que vive la ciudad en cuanto a sus identidades que aquí existen. ¿Y esta cohesión se da solamente en este momento? ¿Tú ves que ayuda de manera más permanente? Fíjate que hemos explorado con varios de ellos hasta dónde permanece a lo largo del año esta cohesión. En gran parte de ellos no permanece, se juntan para esto. Ahora bien, se juntan durante varios meses, desde enero muchos de ellos, todas las tardes ensayan, se juntan, organizan. Aunque sí hay algunas excepciones, te puedo hablar del cohesillo, por ejemplo, donde también el formato de cada grupo define su permanencia organizativa durante el año. En el cohesillo, por ejemplo, Federico Quesada, que es el dirigente ahí, pues tiene una relación más pastoral con el grupo, producen otras cosas, además de lo del viacrucis a lo largo del año. Y así hay algunos casos. Pero en general es un momento como de irrupción comunitaria que terminando se apaga, desafortunadamente, porque su potencial como comunitario que genera podría darle a los barrios y a las colonias muchas más cosas a lo largo del año. Permíteme decirte, sobre tu pregunta también, que algo muy significativo de esto que sucede es que si bien León tiene una gran tradición teatral hecha por profesionales, estamos ante una gran tradición de teatro popular, que no necesita los grandes reflectores ni los grandes escenarios, y que tiene todos los componentes de la dramaturgia y bastante desarrollados en varios casos. Eso también resulta muy significativo. Y otra cosa clave, fundamental, y que además de la que creo seguirá dependiendo su futuro, es que es un movimiento cultural que no necesita de la tutela gubernamental. Es un movimiento autogestivo, autónomo, hecho con muchos esfuerzos de la gente. Ellos trazan lazos a donde pueden, pero no dependen de si las instituciones están cerca de ellos. Bueno, pues este texto creo que es la primera investigación que se hace así de manera, digamos, más formal y sistemática sobre este fenómeno de los viacrucis. Pues por lo menos en lo que he encontrado en el Instituto Cultural de León sería un primer aporte que contiene una cronología de algunos viacrucis, desde los más antiguos como el de San Miguel, que este año cumple 111 años. Hay otros como el Calvario, que tiene más de 100 y así varían. También está ofreciendo esta publicación un mapa que siempre estará actualizándose, pero es una instantánea de este momento, de los viacrucis que habrá en la zona urbana, en la zona rural. También trae una crónica sobre un personaje que hace muchas de las coronas que hacen los cristos en la ciudad. Trae una reseña del viacrucis más antiguo, un texto sobre los significados y valores más desde la dramaturgia que tiene esto, entre otras cosas. Y bueno, además tendrán actividades artísticas, exposiciones. Como siempre en la Plaza Fundadores habrá conciertos de coros, desde el viernes próximo hay espectáculos gratuitos en la Plaza Fundadores, hasta el martes y el miércoles en el Teatro Grieber, también gratuito. Y esta misma información de esta publicación, pero de modo, en formatos amplios, estará expuesta en la Plaza Fundadores dos semanas a partir del próximo sábado. ¿Y el viernes que empiezan con el altar? El viernes con el altar y nos sumamos a la tradición de las lágrimas de la Virgen. Muy bien, pues, muchas gracias, Eliazal. A ti, Kenia. Por venir, bueno, pues, hay que estar al pendiente, ya está la programación completa en nuestra página. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con la entrevista del diputado Daniel Campos.